Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación para presentar el acuerdo que se acaba de anunciar. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Primero, los integrantes de la Comisión consideramos que la realidad política y social que se vive en el Estado de Guerrero es en todo momento inaceptable y expresamos enérgicamente que en el ámbito de sus responsabilidades corresponde a las autoridades llevar a cabo las acciones que sean necesarias para esclarecer los hechos, así como para encontrar a los desaparecidos. En ese orden de ideas, en el Estado de Guerrero, podemos observar que las circunstancias particularmente graves de inseguridad han hecho necesaria una intervención contundente de las fuerzas federales. Los lamentables acontecimientos de Iguala, así como la incapacidad de las autoridades locales para dar respuesta a la inconformidad social que estos hechos han desencadenado, son sólo una muestra más de la falta de capacidad institucional para conducir de manera adecuada el gobierno de esa entidad. Sin embargo, ha resultado evidente la falta de atención a las mismas que se refleja en el agravamiento de las condiciones de inseguridad en dicha entidad. Al Senado de la República, en su papel de garante del Pacto Federal, la Constitución le asigna atribuciones en materia política que le permiten participar en diversos grados de la solución de los asuntos internos de los estados en aquellos casos en que se pone en riesgo la estabilidad y la paz social. Así pues, la Constitución, en su artículo 76, fracción quinta, confiere al Senado la atribución de declarar cuando hayan desaparecido los poderes de un Estado. Esta figura muestra la situación de que si bien existe un pacto federal que respeta la autonomía de los estados, el Senado, en representación de la Federación, cuenta con mecanismos para intervenir y solucionar determinados conflictos internos a nivel estatal para el adecuado funcionamiento y garantía de la estabilidad nacional. El Senado de la República no puede imponer una situación jurídica a la entidad, sino que únicamente toma conocimiento de una situación de hecho preexistente con la finalidad de tomar las medidas que la propia Constitución prevé para permitir al Estado volver a la normalidad institucional a la brevedad posible. Con relación a la solicitud de declaración de desaparición de poderes en el Estado de Guerrero, presentada por los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, esta sola hace referencia a situaciones que tienden a probar de manera genérica la presunta ausencia de Estado de Derecho sin vincular esta situación a la acción o omisión de la autoridad. Por otra parte, se hace referencia únicamente a hechos o omisiones presuntamente atribuibles al Poder Ejecutivo del Estado, en tanto que la declaración de desaparición de poderes también tendría efectos sobre los 46 diputados locales y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. En este sentido, el papel del Senado de la República, en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción quinta del artículo 76 constitucional, se constriñe a tomar conocimiento, de hecho, de la desaparición de poderes y hacer la declaración respectiva para proceder a designar un gobernador provisional y convocar a elecciones en los términos dispuestos por la ley reglamentaria. Esto es, de ninguna manera la resolución del Senado tiene carácter constitutivo, sino solamente declarativo. No es el Senado el que desaparece los poderes de un Estado, sino que únicamente toma conocimiento de esa situación a fin de coadyuvar a que el Estado vuelva a su normalidad. Segunda, si bien esta comisión dictaminadora se ha hecho llegar de documentales públicas a fin de poder determinar a los poderes legislativos, ejecutivo y judicial del Estado de Guerrero, se encuentran integrados y en ejercicio de sus funciones constitucionales, así como de los hechos que han generado la intranquilidad presente a esta entidad federativa, no fueron causados o propiciados por cualquiera de ellos y mucho menos por los tres en su conjunto. No obstante lo anterior, los integrantes de la comisión consideramos que ante la realidad política y social que se vive en el Estado de Guerrero, es necesario hacer una revisión in situ para constatar que la información con la que ya cuenta y que deriva del análisis doctrinal, así como de la revisión técnica sobre los informes y documentos públicos enviados por los titulares de los poderes legislativos y judicial de la entidad, son del todo ciertos, adicionalmente que el sentir de sus habitantes sobre el mismo, así lo es también. El Senado de la República es un órgano representativo con regambre e identidad federalista que constituye ante todo un órgano político entendido como un espacio con facultades de deliberación legislativa, de control de la gestión política y jurisdiccionales en casos específicos, integrado pluralmente para contribuir a dar cause a la convivencia social armónica tutelada por la ley. Al expresar la naturaleza política del Senado de la República, debemos reconocer que es en esa naturaleza que la Constitución le otorga la facultad de constatar que han desaparecido los poderes de un Estado y declarar que es llegado el caso de nombrar a un gobernador provisional que reconstruya las instituciones constitucionales, el ejercicio de esa facultad debe apegarse estrictamente al orden constitucional y en ello entraña un análisis objetivo y puntual de los hechos, las conductas y los supuestos legales para formular la resolución correspondiente. Se trata de una función política otorgada y normada por el orden constitucional que exige y reclama una aplicación escrupulosa, objetiva e imparcial. Tercero, por lo descrito e informado por los titulares de los órganos legislativo y judicial del Estado, se desprende que las instituciones de la entidad no han visto vulnerada su integridad y el ejercicio ordinario de sus funciones, ni se encuentran sus integrantes imposibilitados para cumplir plenamente las facultades propias de su encargo. Sin embargo, es importante resaltar que esta dictaminadora debe hacerse llegar de los mayores elementos válidos para constatar que los poderes del Estado de Guerrero existen y funcionan adecuadamente, de manera que los acontecimientos hoy vividos en la entidad no han sido perpetrados por estos ni los hechos los relaciona en las responsabilidades civil, patrimonial, administrativa, financiera, penal y política. Por ello, este acuerdo se deriva de lo siguiente. Primero, se solicita al Pleno del Senado ampliar el plazo para que la Comisión de Gobernación conozca y resuelva sobre las causas para realizar la declaratoria a que se refiere la fracción quinta del artículo 76 constitucional, turnada el jueves 16 de octubre, a más tardar el día 30 de octubre del 2014. Segundo, se solicita al Pleno del Senado ampliar las facultades del Grupo Plural formado mediante acuerdo del día 9 de octubre del año en curso para que realice las actuaciones pertinentes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Guerrero, cotejar la información documental enviada por los titulares de los órganos legislativo y judicial de la entidad, así como para verificar el ejercicio y funcionamiento de los poderes públicos en Guerrero. Senado de la República, a los días 20 del mes del presente, de este año 2014. Este es el acuerdo, señor presidente, que entregamos por parte de la Comisión. Muchas gracias, senadora Díaz.